Evangelio según San Mateo capítulo 5 Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Ya lo tienen hermanos Vamos a leer alternando el texto Desde el versículo 38 Hasta el 48 Oísteis que fue dicho Ojo por ojo y diente por diente Que problemota tan serio Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Parece que no todos están leyendo Dice el 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Y si saludáis a vuestros hermanos solamente Que hacéis de más No hacen también así los gentiles Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Es perfecto Ahí en el capítulo 7 Del mismo evangelio Capítulo 7 Del 7 al 12 Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra? Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos No queremos aceptar eso ¿No? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan? Así que Todas las cosas que queráis Que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley Y los profetas Digan gloria a Dios Digan gloria a Dios Se pueden sentar Voy a correr La vida cristiana Es un fruto Usted no obra como una máquina La vida cristiana Es un fruto De otra manera No hay ninguna máquina Inventada por ningún hombre Que pueda lograr Que se viva Que se viva La vida cristiana Yo le formulo una pregunta A ustedes ¿Qué era más fácil? ¿La ley? ¿O es más fácil la gracia? ¿Qué era más fácil? ¿O qué era más difícil? ¿O qué será más difícil? ¿La ley? ¿O la gracia? ¿Qué será más difícil de cumplir? ¿Las exigencias de la ley? ¿O las exigencias de la gracia? ¿La ley era más difícil? Bueno Si usted dice eso Aunque yo no esté de acuerdo Si usted es cuidadoso de leer esto que leyó Aquí en Mateo capítulo 5 Se dará cuenta que la gracia Tiene unas exigencias que son más difíciles de cumplir que la ley Pero aquí estamos bien ¿Las estamos cumpliendo o no las estamos cumpliendo? ¿Cuál fue la máquina que produjo eso? ¿Qué máquina que operación inteligente Se operó por ahí alguna vez Mecánica Que nos hizo cumplir esta regla Porque esa regla la estamos cumpliendo ¿O no la estamos cumpliendo? Dígame si las está cumpliendo Si no las está cumpliendo Quédese callado Quédese más bien Hermano Les confieso Es más difícil Las exigencias de la gracia Lo que pasa es que la gracia Trae consigo Algo que no es una maquinita humana Es algo que Dios Nos trajo De lo suyo Amén Gloria al Señor Parte de lo que es Él Nos lo ha dejado Para que nosotros podamos cumplir Las exigencias de la gracia De otra manera ¡Olvídese! Ahí estaríamos nosotros Convertidos en papitas fritas Víctimas del diablo Y del mundo Y de la carne Pero gracias a Dios Por el Espíritu Santo Que potenció nuestro espíritu Para poder decir Que somos triunfantes Amén Hermano Le quiere brindar ese aplauso A Cristo El Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Por ahí hay muchas mentes Furtivas Que me están preguntando ¿Qué tiene que ver Hermano Ciro Eso con las parejas? Claro que sí tiene que ver Hace un año Yo vi aquí Un drama Muy, muy bonito Me gustó tanto Me impactó ¿Ustedes recuerdan ¿Cuál fue el drama Que se escenificó aquí? ¿Alguien me lo recuerda? Los emo Los emo Los emo ¿Cuántos tienen hijos emo? Levanten la mano Sin pena No la van a levantar Les da pena Pero Yo quiero en esta tarde Invocar El espíritu cristiano En la vida de pareja Porque yo creo que estas parejas Aquí son cristianas Cristiano es hombre de Cristo Y un hogar para Cristo Y si algún hogar No es de Cristo Ojalá de aquí Se vaya con Cristo Porque eso sí es bueno Eso sí vale la pena Tener a Cristo En el hogar Tenerlo en el corazón Tenerlo en la vida Nos evita muchos problemas Amén hermanos Amén hermanos Antes De yo ver ese drama Aquí el año pasado Hombre No fue que en carne propia Pero mi experiencia Me permitió Una familia de la iglesia Ver enterrar A un líder De los emo Ahorcado Y era el líder Ahorcado Eso se lamentaron Porque el muchacho Se encerraba Deprimido De una manera Tan exagerada Que Parece que la vida Les Produjera un mal olor Un mal olor Y no solamente Ese caso Pude experimentar Que familias cercanas A la iglesia Tuvieron dos pérdidas De jovencitos Emo Emo Que fueron víctimas Ahorita mismo Nosotros Oímos Hablar De los grupos Juveniles De los emo De los góticos De Mejor dicho Tantos grupos Que se han inventado Hoy día Para tener atrapada La juventud Que nosotros Los padres De familia Si no Nos ponemos Las pilas ¿Usted sabe Cual es esa pila? ¿Cuál es esa pila? No es una pila mecánica Es el Espíritu Santo Si nosotros No ponemos a obrar El Espíritu Santo En la casa En mi vida En el hogar Nuestros hijos Se van a perder Pero declaremos No se van a perder Declaremos No se van a perder Digan Nuestros hijos No se van a perder Digan Nuestros hijos Son de Cristo Amén Si hay por ahí Algún demonio emisario Que lo oiga Y que lo entienda Que aquí Este lugar Está reunido Una multitud De parejas Que temen A Dios Porque el Espíritu De Dios Está dentro De nosotros Gobernándonos Desde adentro Amén Hermanos Amén Hermanos Pero yo le voy A explicar algo Yo le voy A explicar algo Yo comencé Diciéndoles Que la vida Cristiana Es un fruto Si nosotros Estamos lo suficientemente Cerca de Cristo Es cuando el diablo Va a estar más lejos Eso es lógico ¿No? Es así o no es así Eso es lógico Si yo estoy Cerca de Cristo Usted que el diablo Anda cerquita de Cristo No Él por el contrario Dice no Es Cristo Y yo quiero decirle Hermano Si nosotros Estamos revestidos De Cristo Vamos a producir Los frutos De Cristo En la casa En el hogar Amén Gloria al Señor La regla Dice de la siguiente manera Acercaos A mí Dice Dios Y yo me acercaré A vosotros Y cuando esté sucediendo Eso Entonces dice Resistir Al diablo Y huye del diablo ¿Quién es el que tiene que salir huyendo? Es el diablo No es usted No soy yo El que tiene que salir corriendo es otro Resistirlo Y huirá De vosotros Yo quiero hermano En esta tarde Con la ayuda del Señor Hablarle de cuatro reglas O cuatro leyes Para ver en que ley Estamos viviendo nosotros En la casa Es importante Que nosotros analicemos Nuestra vida cristiana Práctica No sea que de pronto Nosotros no estemos viviendo La regla Que hoy tenemos En la edad De la gracia Y por esa razón Nuestros hijos No se están refugiando Dentro de la vida De pareja De hogar En la casa Y cuando los muchachos No encuentran Refugio en la casa Téngalo por seguro Que van a encontrar Cualquier cambuche En el mundo Que les represente Cobijo Pero yo creo que Cada hogar cristiano Es una casa firme Yo dije algo Yo creo que Cada hogar cristiano Es una casa firme O por lo menos Cada hogar cristiano Debe ser Una casa Bien establecida Que venga Lo que quiera venir Esta casa Está fundada Sobre la roca Que es Cristo ¿Ustedes saben Lo que es la ley Del talión? ¿Cómo? Ojo por ojo Es la ley De las represalias Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Si tú Le quitabas Un ojo A una persona La ley Te aplicaba Esa misma represalia Ojo por ojo Pie por pie Mano por mano Esa es la primera ley Que tenemos que analizar ¿Cómo está nuestro hogar Con esa ley? ¿Está mal la ley? En la práctica De nuestra vida cristiana ¿La vivimos O no la vivimos? Diga No la vivimos O si la vive No Si me pega Le pego Ojo con eso Si me grita Lo grito Ya no es el ojo Porque eso se puede llevar También Al trato Si me entiende Entonces ¿Le gusta la ley del talión O no la ley del talión? Entonces Echamos fuera La ley del talión Rechazamos La ley del talión Pero viene otra regla Otra ley Que se llama La ley De hierro ¿Sabe cuál es la ley de hierro? El que pega primero Pega dos veces El que pega primero Pega dos veces Cuando yo veo Que me quiere pegar Yo le mando primero Esa es la regla De hierro Yo no me voy a dejar primero Cuando yo veo Que me va a dar Olvídese El que pega primero Pega dos veces Antes que me den Yo doy Me quiere engañar Yo lo engaño primero Etcétera 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 ¿Le gusta esa ley? ¿Rechazamos esa ley? Yo estoy hablando Con personas cristianas Rechazamos esa ley En el nombre de Jesucristo ¡Fuera con esa ley! Dígalo ¡Fuera con esa ley! No queremos Ni la ley del talión Ni la ley de hierro Pero luego viene La ley de plata La regla de plata ¿Cuál es la regla de plata? La regla de plata Fue la que encontró Cristo Junto con aquella que dice Aborrecerás a tu enemigo Y le digo una cosa Que esto fue como una añadidura Como una interpolación Que hicieron Aquella sociedad corrompida De maestros judíos Y exclusivamente Era un trato de los judíos Hacia los gentiles Una ley Excluyente ¿Cuál era la ley de plata? La ley de plata era Todo lo que te hagan bien Responde de la misma manera Esa fue la ley Que encontró Cristo Y ahorita se lo voy a explicar Te hacen bien Hazlo bien Te hicieron un favor Responde con otro favor O sea La ley de la compensación ¿Le gusta? Miren Como dicen amén Por ahí algunos hermanos ¿Le gusta la ley de la plata? ¿Le gusta la ley de la plata? Esto va como mejorando Esto va de menos De peor A bueno La ley de plata Es una ley Más o menos Aceptable Pero usted cree que es la ley Del espíritu ¿Usted cree que es la ley Del espíritu? En estos días Yo viajaba de Cúcuta A San Cristóbal Venezuela Y un hermano me llevó En el carro Y él Viaja con los pasajeros Y cuando yo le fui a pagar Le dije Alex ¿Cuánto te debo? Y dice No hermano Ciro No, no, no ¿Y por qué no me vas a cobrar? No, porque es que usted Me ha hecho a mí Muchos favores ¿Y qué tiene que ver eso Con eso? Esa es la ley De la compensación Yo no te estoy haciendo favores Para que tú me los retribuyas Si yo te hago favores a ti ¿Por qué siento hacer favores? Pero yo no estoy pidiendo Ni exijo Que alguna vez se me diga Hombre, me hiciste esto Te voy a dar esto No, no Esa es la regla de plata Eso fue lo que Cristo encontró ¿Y sabe lo que dijo Cristo Respecto de la ley de plata? De la ley de la plata Dijo Si ustedes hacen bien A los que les hacen bien ¿Qué estáis haciendo de bueno? ¿Qué estáis haciendo de más? Si eso lo hace todo el mundo Si lo hacen los gentiles ¿Y sabe cómo eran vistos los gentiles? Como los de peor calaña En otras palabras Lo que Cristo quiso decirles Si eso lo hacen ellos ¿Por qué ustedes tienen que hacer lo mismo? No están haciendo nada nuevo Nada extraordinario Nada excelente ¿Me están entendiendo hermano? ¿O por lo menos están entendiendo la regla de plata? ¿Se quedan con ella? Ajá Ya lo pensaron mejor Ya lo pensaron mejor No a la regla de plata Vean hermano Esto lo hace el hombre más impío El hombre más impío Alguien le hace un favor Y está acordándose de ese favor ¿Cómo se lo voy a pagar? ¿Cómo se lo voy a pagar? Y alguna vez No se extrañe De que ese hombre Por muy malo Por muy pagano Por muy impío que sea Tenga una obra de misericordia Pero es la ley de la compensación Dice No es que yo le debo ese favor grande Y yo tengo que devolverle un favor grande Eso no solamente lo hacen los cristianos Eso lo hacen los impíos Eso lo hacen los inconversos Pero yo les tengo una regla mejor Con esa si me quedo Con esa si debemos casarnos Gloria al Señor La regla de oro La regla de oro Amén Gloria al Señor Por eso algunos teólogos Han llamado esta era de la gracia El evangelio de la segunda milla Porque en esto de la segunda milla Usted encontrará Que Cristo dice ¿Oísteis que fue dicho? Aquí comienza la regla de oro Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha Vuelvele también la otra Usted lo hace Usted lo hace Dígame la verdad Usted lo hace Oye estos aménes están escasos hermano Ay Señor Ayúdanos Porque donde está la ley del espíritu No se confunde hermano querido No se trata de esto No se trata de esto Son acciones Que dicen lo que yo soy Lo que tengo en Cristo Porque es que nosotros Para poder vivir la ley del espíritu Y la regla de oro Por máquina humana Por influencia humana No puedo lograrlo jamás Ya se lo dije Tiene que ser a través del espíritu santo Y el espíritu santo Es mucho más que lenguas El espíritu santo Es una vida Como la vida de Cristo Amén Gloria al Señor Cuando el espíritu santo Entra a reinar a mi vida Porque se ha llevado a cabo Aquella operación De regeneración Pablo dice Si esto es así Entonces yo no soy el que vivo Si me entienden Me hago entender No Si esto es así Que el ha venido a gobernarme Desde dentro Ya no soy el que vivo Entonces quien vive Es Cristo el que vive en mi Es Cristo el que vive en mi Entonces las obras Ya no las haces tu Ya no las haces tu Esas buenas obras Ya no las haces tu ¿Quién las hace? ¿Quién las hace? ¿Será que las hace Cristo en nosotros? Esa es la verdadera prueba Es la prueba fehaciente De que el espíritu de Cristo Está en una persona Cuando actúa Como actúa un cristiano Porque estamos revestidos De Cristo Todo aquel que ha sido bautizado En Cristo Jesús De Cristo está revestido Gloria al Señor O sea que nosotros Le hemos Hemos desplazado Hemos desplazado La vida nuestra Y hemos permitido Que Dios Establezca la suya En la nuestra Es así Yo no sé si usted Está consciente De lo que yo le estoy diciendo Pero mi vida Yo la he echado A un lado La he sometido La he sujetado A otra voluntad Para que alguien Establezca su vida En la vida mía Amén Así es hermano Entonces cuando vale La pena repetir Lo que dijo Pablo Y ya se lo dije Pero se lo voy a confirmar Con el texto anterior Con Cristo estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios En otras palabras Mi vida Tu vida Tu hogar Tu unión de pareja Tu relación Tu sexo Tu intimidad Que es cosa distinta Al sexo Eso nos ha llevado A cometer errores Graves Crasos Debe estar marcada Por el dueño de la vida Por el que vive su vida En mí Por eso es que Pablo Cuando viene hablando De unas mezclas extrañas Que querían imponer Los gentiles Él dijo Hombre Que a mí De ahora en adelante Me cause molestias A un lado El que me cause molestia ¿Por qué? Porque yo llevo En mi cuerpo Las marcas Del Señor Jesús En otras palabras Hermanos Se lo declaro Nosotros Estamos Marcados Por Cristo ¿Le gusta eso hermano? ¿Le gusta llevar esa marca? Exhibala Cristiano Sí señor Que mire Que lo tienen dominado Sí señor Me tienen dominado Mire que lo tienen gobernado Sí me tienen gobernado Mire que ya no manda Ya no soy yo el que mando El que manda Es alguien Que desde arriba Vino a morar A mi vida ¿Le gusta eso hermano? Bríndele el aplauso A Cristo Gloria a Dios Entonces la regla de oro Para irle poniendo ya la curva Del punto final A este pensamiento Es propiciativa Propiciativa Yo propicio Yo comienzo La acción No espero que alguien La comience Me hago entender ¿No? Yo comienzo La acción Y a mi se me gusta Enmarcarle eso Cuando yo caso A una pareja Y yo le digo Si ustedes viven esto Ustedes no tendrán problema Y si se presentan problemas Van a tener la suficiente Capacidad Para resolver el problema ¿Por qué? Yo les digo Ustedes van a vivir La vida cristiana Y la vida La regla de oro No se vive Sino Por la influencia Del Espíritu Santo Olvídese No hay otra Por eso usted puede ver En el mundo Hogares Que viven de apariencia Pero Descúbralos Trate de auscultar Más Sus andanzas Su intimidad Y se da cuenta Que allí no mora Dios Allí mora La desconfianza Allí mora El celo Allí mora Tantas cosas Malas Pero hermano Cuando el Espíritu Santo Gobierna la casa Se beneficia Todo el barrio Toda la ciudad Y cuanto más Nuestros hijos Se benefician O no se benefician Vea hermano Tenga la seguridad Que cuando el Espíritu Santo Gobierna su hogar Nuestros hijos No se van a perder No van a refugiarse En de los demon En de los góticos En de esas pandillas juveniles No Porque ellos nos ven A nosotros refugiados En Cristo Jesús Y cuando ellos ven eso Se dan cuenta Que Jesús Representa seguridad ¿Usted está seguro De Cristo? ¿Está seguro Con Cristo hermano? ¿Amén hermano? Diga amén Con alegría Si estoy seguro Que Cristo Significa hermano Una vida de éxito Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Entonces Esa regla de plata No la aceptamos Podríamos decir Que tiene algunas Ventajas Pero La regla de oro Es mejor ¿Se queda con la de plata O con la de oro? ¿Sí? ¿Con la de oro? ¿Cuántos se quedan Con la de oro? ¿Cuántos se quedan Con la de plata? Tiene derecho Si usted quiere Pero yo no Yo la rechazo Yo prefiero el oro No hay que medalla de oro Es medalla de oro Plata es plata Bronce es bronce Hierro es hierro Oro es oro Nosotros somos de calidad Oro puro Oro puro Pero es por el Espíritu Santo Gobernando nuestras vidas Hermanos Hermano Yo les decía ahorita Y a mi me gusta siempre Poner este ejemplo Porque yo lo practico Yo no estoy hablando Aquí por hablar Por allí veo a mi esposa Por allí está Cuando yo encuentro Por allá una carretilla Con manzana O con mango Y yo me compro dos Y hay uno Que está más bonito Que el otro Porque no son exactamente iguales ¿Cuál cree usted Que yo debo darle A mi esposa? Que me respondan Los hermanos Las hermanas Que no respondan Hermano Respóndame ¿Cuál debo darle A mi esposa? ¿Cómo? ¿No lo oí? El más bonito Usted sí lo hace Resulta que usted Llega a la casa Y le dice Mi amor O mi hija O como quiera O Alba Alba es mi esposa Le digo Aquí te traje este mango Bonito Lo escogí para ti Ella me dice Ay pero yo quiero Que tú te lo comas Porque ella también Quiere lo mejor para mí ¿No es que la La regla de oro Es propiciativa? No, no Yo quiero Cómetelo tú Es bonito Yo lo quiero Que tú te lo comas Dice No, pero si yo lo compré Para ti Hombre Al fin y al cabo Terminamos haciendo Esa medida Partimos el mango Y nos lo comemos Entre los dos Yo le digo Al muchacho Y a la muchacha Si tú Trabajas Para los intereses De ella Y si tú Trabajas Para los intereses De él Eso se llama Regla de oro Tú estás propiciando Una conducta Ustedes no van a tener Dificultades Para arreglar Las dificultades Amén hermanos Amén hermanos Téngalo por seguro Que eso solamente Se logra Con el influir Del Espíritu Santo Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Entonces Cristo Aquí Como que resumiendo La regla de oro Dice Pedid Y se os dará Eso lo hacemos Nosotros con Dios Y también Los hijos Con nosotros Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Tienen todas Las puertas abiertas Conmigo lo consiguen Porque todo aquel Que pide Recibe El que busca Allá Y el que llama Se le abre Dice hombre Porque Que padre Que hombre Hay de vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará una piedra Será que si los hay Que los hay Los hay Hijos pidiendo pan Y reciben Una pedrada Si los conoce Yo creo que para el Entendedor Pocas palabras Se trata de los Actos Nuestros hijos A veces A veces los vemos Fugarse De nuestro hogar Porque no le damos El verdadero pan Y usted sabe Lo que dijo Cristo Mire Moisés A ustedes A ustedes No les dio A comer Pan Del cielo El verdadero pan Fue el que descendió Del cielo Gloria al Señor Esos hijos Que buscan Pan A veces reciben Pedradas A veces A veces buscan Pescado Y reciben Escorpiones Porque no hay Una vida De pareja Que está Siendo Regida Desde dentro Por el Espíritu Santo Ve hermano Si tu comes Pan Pan Le vas a dar A tus hijos Si tu comes Pescado Pescado Le vas a dar A tus hijos En otras palabras Si tu Estás Lleno De Dios Tus hijos También se van A llenar De Dios Y no necesitarán Ir a buscar Los refugios Los cambuches Las cuevas Los escondricos Que ha preparado El diablo Por todas partes Para que los muchachos Se refugien Y llevarlos Al infierno No Nosotros Tenemos Una torre fuerte Torre fuerte Es el nombre De Jehová A él Correrá El justo Y será Levantado Como es Que nosotros Vamos a permitir Que nuestros hijos Se pierdan Si nosotros Tenemos una seguridad Si nosotros tenemos una seguridad Hermano Tenemos una seguridad En ese nombre Ese nombre Que es sobre todo Nombre Gloria Gloria Al Señor Sabe una cosa Que el diablo Se está aprovechando De todas esas circunstancias En la vida De pareja Para poner a los muchachos A comer basuras Pero hay poder En el nombre De Jesucristo Comiendo baratijas Comiendo migajas Pero son unos Anoréxicos Espirituales No les damos El verdadero pan Ni el verdadero pescado No les damos La verdadera comida En la casa Pero yo quiero Cominarlos a ustedes En esta tarde Hermano Nosotros tenemos Abundante pan Abundante comida En la presencia De Dios Comamos de esa comida No sea que de pronto Nosotros también Estemos careciendo De esa comida Si carecemos De esa comida No le vamos a dar A nadie Pero si tenemos Comida Si tenemos comida Cristo dijo Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida Se refiere A esa práctica De vida cristiana Que nosotros comemos Todos los días O no come O no come No vaya a ser Como aquellos discípulos Que dicen Cuando oyeron Esta palabra Y dijo Uy esto es duro Quien puede soportar Esta palabra Comer su carne Y beber su sangre Y dice la Biblia Que algunos Dejaron de seguir Muchos Inclusive Muchos De sus discípulos No de los doce Los doce Eran apóstoles Pero Cristo Como haciendo Una evaluación Con los doce Les dice Si se dieron cuenta Que se fueron Si señor Se quieren ir Ustedes también Me imagino Que Cristo Agachó la cabeza Se quieren ir Tranquilo Váyanse Pero Pedro Pero Pedro Que a veces Le venían Los chispazos Celestiales Las perlas Espirituales Le llegaban A Pedro Tomó la vocería De los doce Y dijo Señor Que pasa Que pasa A quien iremos A quien iremos A quien iremos Si solo tu tienes Palabras de vida Eterna Solo tu tienes Palabras de vida Eterna Hermanos Comamos palabra Todos los días Si usted come Carne Abundantemente Se va a indigestar Y le va a hacer daño Pero si usted come Palabra Todos los días Eso no le va a hacer daño Eso le va a permitir Crecer 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 Y la intención De esta verdadera comida Es llevarnos al cielo Y allá nos vamos a presentar Delante de Dios Con nuestros hijos Si o no Quiere llegar con ellos O quiere llegar solo No Que se salven ellos Como pueda No Esos hijos Son una administración Que Dios Nos ha dado Y tendemos Que responder Por ellos Lo sabía Hermano Pero hermano Les concluyo La regla De oro Gloria a Dios Pues si vosotros Siendo malos Aceptemos Está hablando De esa vida De esa propensión A hacerlo malo Pues si vosotros Las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Hacerlo vosotros Con ellos Porque esta es la ley Hermano Hermano Saldrán El grande quicio Yo recuerdo una vez Cometí un error Cometí un error Cometí un error Con un hijo Con una hija mía Dije algo Que no tenía que decir Me pasé En ese momentico De tono Y yo le vi la mirada A mi esposa Y ella me lo reprochó Con la mirada Y yo listo Está el problema Casado Pero no era ningún problema Tan pronto Llegamos a la casa Me dice Ciro Entra aquí al cuarto Un momentico Ya listo Ya yo iba Con la orilla Y te hacía Porque yo sabía Que había cometido Un error Hiciste mal Y yo si Dijiste esto Y no está bien Si Lo reconozco Metí la bala Perdóname ¿Cuál es el problema? Hermano Es que yo soy El hombre de la casa Yo soy la cabeza Y la mujer Tiene que estar sujeta Al marido Ojalá y el marido Se equivoque Si es verdad eso Eso no es verdad La cabeza Da buenas órdenes La cabeza Nutre La cabeza Es la que lidera Amén No es la que manda No es la dictatorial No La cabeza Es la que da buena enseñanza La que da buena ejercicio Ejemplo La que propicia La acción Amén hermanos Los hermanos Que dicen Y las hermanas Que dicen Esto es para todos Hermanos La regla de oro Si nosotros la practicamos Vamos a llevar Una vida de pareja Feliz Es exitosa en Cristo Ahora soy Soy victorio Soy victorioso Porque el Espíritu Santo Vino a mi vida Y potenció Mi espíritu Amén Gloria al Señor Y ahora vivo Como Cristo Como Cristo quiere Que viva Colóquense de pie Yo creo que Dios Está aquí Quisiera decir Muchas cosas Pero hermanos Pero hermanos Se lo digo Con sinceridad De corazón Velemos Por nuestros hijos Cuantos Cuantos se van a preocupar Por ellos Pero usted tiene que Preocuparse primero Por su vida Por la vida de pareja La armonía en la casa Y no se olvide La regla de oro Propicia la acción Si usted quiere Que su esposa Lo trate bien Primero Propicie Trátela A ella bien En el mundo Esto es imposible Hermano Pero es que nosotros No somos del mundo Hermano No somos del mundo Nuestro reino Es diferente Ya no es de este mundo ¿Sabe por qué? Porque el mundo pasa Esto se acaba Amén El mundo pasa Y pasan sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Dígalo Permanece para siempre Vamos a hacer La voluntad de Dios Vamos a permitir Que Cristo viva su vida En mi vida ¿Cuántos lo van a hacer Hermano? Y nuestros hijos Van a buscar protección Y van a encontrar Refugio En nuestra casa En nuestro hogar Pero usted necesita Pero usted necesita Fortalecer su espíritu ¿Lo quiere fortalecer? Bienvenido a todas las actividades Bienvenido a los retiros Bienvenido a los cultos especiales Bienvenido a los movimientos De renovación Bienvenido a todo eso Porque todo eso Porque todo eso es fortaleciendo Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Y todo en favor suyo Y en favor de sus hijos Lo prometemos delante de Dios Yo levanto mi mano derecha Yo le abro mi corazón A la gracia de Dios Que se ensancha cada día más Hay alguien que tenga Alguna dificultad que quiera Delante de Dios Hacer un ruego por sus hijos Si usted tiene problemas En su casa con sus hijos Hermano Venga aquí un momentico Vamos a orar Son unos minutos Yo sé que el tiempo ha pasado Pero Dios está aquí Dios está aquí Te oye Te oye Te oye Te oye Clama por ellos Lucha por ellos Ora por ellos Come con ellos Aliméntate con ellos Canta con ellos Lee la palabra de Dios con ellos Juega con ellos Amén Gloria al Señor Y tenlo por seguro Que el sello del Espíritu Santo Se va a ver reflecado En una vida Una vida práctica Porque ya te dije La vida cristiana Es un fruto Y usted sabe Que el fruto del Espíritu Santo Es eso Por el Espíritu Santo La vida cristiana Solamente la puede producir El Espíritu Santo Si no está el Espíritu Santo En medio de nosotros No hay fruto No hay fruto No hay fruto Pero en esta tarde Aquí hay fruto Aquí hay fruto Le quieres adorar Le quieres adorar Adórale Alábale Alábale Engrandece el hermano Aliméntate 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 Nútrete Nútre tu Espíritu Nútre tu alma Hermano Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Deleítate En su presencia Aleluya Hermano Lo quiere adorar Hermano Lo quiere adorar Ruega Ruega Clama a Dios Clama a mí Yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Si En Dios Nosotros tenemos Abundancia De pan Amén Aleluya Aleluya A los amigos Que están aquí En esta tarde Yo los invito También De pronto Usted me dirá Ya lo mío No tiene arreglo Mentira Mentira En Cristo Todo se arregla Todo se arregla ¿Verdad hermano? Que todo se arregla En Cristo Yo invito también A los amigos A las amigas Que vienen huyendo Del mundanal Ruido Del carnaval Yo les invito Para que se refugien En Cristo Y usted Se dará cuenta Que en esta lucha Usted saldrá victoriosa Va saldrá victorioso Porque nunca La mentira Puede triunfar Sobre la verdad Siempre la verdad Triunfa Sobre la mentira Hay poder En el nombre De Jesús Dígalo hermano Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesucristo Y les brindo Para Les invito Para que le brindemos Al Señor Un aplauso De gratitud De agradecimiento De alabanza Aleluya 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 Aleluya